Agarrando al hijo amado lo matan. Jesús hace referencia a lo que va a suceder con él en una famosa parábola que se llama de los viñadores homicidas. Ese ejemplo lo vamos a escuchar el evangelio del día por supuesto de cómo un hombre que tiene una viña la cuida la prepara se la entrega para que la cuiden a otros pero los otros no quieren dar los frutos y cuando se les recuerda que tienen que dar los frutos primero matan a los enviados y por último el hijo del propietario va con todo el cariño a decir oye esto no es no sois los propietarios es decir tenéis que dar y le mataron y lo expulsaron fuera haciendo referencia a lo que la humanidad no solamente parte del pueblo de israel sino todos los hombres no solamente hicimos en el momento de la muerte de cristo lo hacemos durante todos los tiempos cuando un ser humano vive en el pecado cuando un ser humano decide destruir cuando un ser humano no quiere dar los frutos correspondientes lo que es propio de la humanidad amar al débil cuidarlo protegerlo hacer una propuesta creativa de vida participar y vivir con los demás cuando realmente una persona decide voluntariamente encerrarse en sí misma y pisotear rencores hacer daño utilizar a otros está realmente no solamente no dando los frutos sino maltratando a aquellos que se acercan reclamándole el bien por eso la iglesia católica nunca ha sido popular y nunca será popular no pensemos que en tiempos pasados la iglesia era muy querida la iglesia siempre ha sido perseguida por las autoridades fueran los emperadores fueran los reyes medievales fueran los príncipes renacentistas o fueran las potencias europeas ahora son las ideologías porque porque la iglesia es la que viene a decir a la humanidad tienes que dar frutos de amor tienes que ocuparte de los más pequeños tienes que vivir en la verdad no puedes utilizar a los demás para tu propio beneficio claro molesta entonces qué hay que hacer como la iglesia es muy difícil de eliminar lo que hay que hacer es descalificarla desprestigiarla a través de la figura del papa a través de la figura de los obispos a través de la figura de los sacerdotes o de las parroquias de las malas gestiones que puede haber claro porque efectivamente no le gusta al misterio de la tiniebla no le gusta que llegue la luz para que no se vea realmente lo que no está haciendo bien y de modo que los viñadores homicidas expulsaron al hijo diciendo que era un sinvergüenza pues hoy en día se expulsa a cristo de muchos lugares se expulsa a cristo de los hospitales de las escuelas de las instituciones públicas se expulsa a cristo incluso de la calle porque hay gente que se ofende porque porque puede haber una procesión de semana santa o en los colegios ya no se pueden hacer nacimientos porque quiere la sensibilidad de otro es decir se quiere expulsar a cristo y es verdad que en eso pues nosotros tenemos que ser como muy firmes y muy valientes recordando que dios no es enemigo de la humanidad todo lo contrario es el autor de la humanidad quiere su felicidad y una humanidad que le da la espalda a cristo que le da la espalda a dios es una humanidad homicida que acaba destruyéndose unos a otros seamos valientes seamos testigos de cristo y recordemos que sólo él tiene derecho a reclamarnos frutos de hacer el bien y frutos de amor humano verdadero